Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 3 de abril. De la luna A. En Roma, el triunfo de San Cisto I, papa y mártir, el cual, en tiempo del emperador Adriano, gobernó egregiamente a la iglesia, y por último, en el imperio de Antonino Pío, atrueque de ganar para sí a Cristo, sufrió de buen grado la muerte temporal. En Taúrmina de Sicilia, San Pancracio obispo, el cual selló con la sangre del martirio el Evangelio de Cristo, que enviado allá por el apóstol San Pedro había predicado. En Tamis de Sitia, el triunfo de los santos mártires Evagrio y Benigno. En Tiro de Fenicia, San Bulpiano mártir, que en la persecución de Maximiano Valerio, cosido con un aspid y un perro en una odre, fue sumergido en el mar. En Salónica, el martirio de las santas vírgenes Sagape y Kionia, en tiempo del emperador Dioclesiano, bajo el cual había de padecer más tarde Santa Irene Virgen, hermana de ellas. Ambas, rehusando negar a Cristo, maltratadas primero en la prisión y luego echadas en una hoguera, sin que recibieran daño de las llamas, allí mismo, después de orar al Señor, entregaron sus almas. En el monasterio de Medicio en Bitinia, el tránsito de San Niceta Zabar, el cual en el imperio de León Armenio padeció mucho por el culto de las sagradas imágenes, y por fin, junto a Constantinopla, confesor descansó en paz. En Inglaterra, San Ricardo, obispo de Chichester, esclarecido por la santidad y por la gloria de los milagros. En Ril, del territorio meldense, Santa Burgundófara, llamada también Fara, Abadesa y Virgen. Deo gracias.